impuestos. Santander y los datos que os puedo dar Alsan 2018, publicaremos en un mes 19, pagamos 7.000 millones de euros en impuestos, la tasa efectiva fiscal del 35%. Si ya vamos a lo que son las empresas en general en España, la presión fiscal son impuestos que pagas y contribuciones sociales. Aquellos que seáis empresarios, nosotros pagamos en España, no sé, 1.700, no sé, 500 millones en cargas sociales, todo esto es recaudación para el Estado por el trabajo y por el negocio que yo tengo. Sobre esto he hablado muchas veces y primero soy la que más defiendo una fiscalidad justa, pero con el cambio en el modelo económico lo que ocurre es que los modelos de empresas de hoy, no el nuestro, quiero dejar muy claro, pues no es, bueno, digamos que, y es legítimo, quiero decirlo, pues aprovechan, pues digamos una estructura que no está diseñada para la era digital y por lo tanto, yo he dicho muchas veces que en cuanto a impuestos, si hay que subir impuestos muy bien, pero primero que se pague por todos lo que es justo y eso no está ocurriendo hoy. Desde luego, impuestos específicos a sectores, a ver, no creo que seamos uno de los sectores que se lo merece en este momento. En cuanto a las fusiones, bueno, ya te has contestado a ti mismo, no, no queremos hacer fusiones, no estamos interesados. Con las normas actuales europeas es muy difícil que haya fusiones. Hay muchas razones por las cuales, para que existan fusiones, pues no sé si es el Banco Central Europeo o algunos otros, tienen que cambiar las normas. Pues no, no estamos en las, incluso si las cambiaran, no sé, no creo que estaríamos interesados. No vamos a comprar bancos, no, no vamos a comprar bancos, aunque es verdad que decimos, mira, si cumple con los criterios de inversión que nos hemos marcado en nuestros mercados donde queremos estar, pues hemos comprado en Polonia, hemos comprado en algún otro sitio en los últimos años. La política de tipos negativos, de aquí en adelante, quiero dejar muy claro, de aquí en adelante, yo no veo que esté y no vemos muchos otros responsables de bancos europeos que esa transmisión de la política monetaria esté ocurriendo, es decir, tipos más negativos generan más demanda de crédito, no está pasando en muchos sitios. Una mujer como jefa de Santander España me encantaría que la próxima, el próximo consejero legado sea mujer, así que el reto Rami es que sea una mujer tu sucesora, así que empieza a trabajar en ello, por favor. Pero el segundo tema es un tema que está con los abogados y por tanto no puedo comentar más que eso. Es un tema que está con los abogados y por tanto no puedo comentar nada más. El tema está con los abogados, por tanto no puedo decir más, lo siento, pero los temas que están en los juzgados es un tema entre abogados. En cuanto a Calleja, Jesús Calleja, ahora es mi amigo, es un tipazo, por cierto, y lo pasamos muy bien. Yo creo que cualquiera que vio el programa vio que no nos conocíamos, nos conocimos ese día. Pero teníamos dos objetivos muy sencillos. Nosotros tenemos, bueno, 8 millones, 15 millones de clientes en España. Tenemos 145 millones de clientes en el mundo y creo que nuestros clientes tienen que entender mejor lo que hace el banco, cómo queremos hacer las cosas y por tanto este era uno de los objetivos, poder explicar cómo entendemos la banca, cómo entendemos nuestra misión de hacer banca. Hemos hecho una encuesta entre aquellos que vieron el programa y los que no lo vieron, los que lo vieron, sin decir el número, porque si no aquí Manolo me va a reñir, pero los que no lo vieron, los que lo vieron eran mucho más proclives a hacerse cliente del Santander.